Música Ay mi amor, déjame decirte que estoy tan enamorada, es que siempre he querido un novio con barba, es que son tan atractivos, ay big te amo En serio mi amor, te gustan los hombres con barba, por ojo me gusta y siempre mantenerla así bien, bien resurada y bien bonita la barba Para vos mi amor Ay mi amor, sin duda alguna sos el hombre que toda mujer quisiera, porque todos los hombres guapos que yo conozco tienen barba Ay si mi amor, es que eso de tener barba, no es para cualquiera, pero que no se diga más, vámonos para el cine bebé Vámonos mi barba Kevin mira, esos no tienen que me quiero comprarme, unos blancos con rojo, o me compro esos verdes Kevin Kevin, que te pasa hermanito No mira que ahí viene Katherine, mira, siempre he estado enamorado de esa mamacita linda Katherine, pero viene con Big Pinot A mi no me importa, yo siempre le voy a hablar aunque venga con Big Pinot En serio la vas a enamorar, si vas a ver que yo soy todo un hombrecito Mi amor, y que película vamos a ver El gato con botas mi amor Si está bien Adiós Katherine mi amor Ah, viste lo que le dije va, ah Uy Kevin, sos todo un hombrecito, que gran valor tenés, yo jamás enamoraría a la novia del gran Iván Pinot Con 2.08, el hombre más fuerte y grande de todo Centroamérica Ah, y presta atención a lo que le voy a ir, ve Katherine mi amor, cuando vamos a salir, ah ¿Qué? ¿Qué dijiste? No me importa mi amor, yo lo voy a poner en su lugar, venime En primer lugar, sos un vago En segundo lugar, sos un hombre que te levantas a las 3 de la tarde Y el tercero, no tenés lo que a nosotras las mujeres nos gusta ¿Cómo? Si vos es más guapo que el VIP no, vos ¿Y qué es eso que decís? Que le gustan a las mujeres que yo no tengo, ah ¿Sabes qué? Lo que no tenés vos, barba Y nosotras las mujeres nos encantan los hombres con barba Más bien, qué ridículo te ves vos con esos 3 pelos de Nancy Pero bueno, ¿sabes qué? No voy a seguir perdiendo mi tiempo Y vámonos mi amor Vámonos bebé Ay, Jumpy, es cierto que me miro ridículo con mis 3 pelitos aquí La verdad que sí, Kevin, te ves ridículo con esos 3 pelos de Nancy Como dijo Katherine Ay, se me fue mi amorcito, mirá Pero ya sé, vos eres imposible para echar una barbota Así como la del VIP no, también Vámonos bebé Caballo loco Caballo loco ¿Qué querés vos? Déjame decirte que el bote de menosxigel que me vendiste para tener una gran barba Se me acabó ¿Qué pedo me vas a vender otro? Porque mira, ya me está haciendo efecto, mira ¿Qué sentís el cambio vos, chavalos? Por supuesto, caballo loco Me los conté Fíjate que tengo 17 pelitos No, entonces te estás haciendo efecto, vos Mira, ve Te voy a vender el otro Aquí está Ahí está, teniendo Ahí está, caballo loco Después, adelante Caballo loco Vamos para mi encargo Tienes mi cuarto bote ahí Sí, hijo, aquí está tu cuarto bote de menosxigil, mira Ah, teneme Y vos, gracias a vos, esta es mi buena mujer, mira Ah, esta es eficaz, buenísimo Sí, 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 pero muchas casacas, espabilate Dale, dale, dale Me siento triste, Jampi ¿Pero por qué, hermanito? Es que quisiera tener una gran barba para poder impresionar a Catery Eso es secundario, mi brother, no te preocupes por eso Yo daría lo que fuera por tener una gran barba y bonita Estás seguro que darías lo que fuera Lo que fuera, todo el dinero que tengo, Jampi Mira, ve Yo conozco un distribuidor que te hace que crezca la barba Pero de bolada hace que así saque barba ¿En serio, hermano? Sí, 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 pero yo te puedo ayudar Pero cuando lleguemos al lugar, vos vas a ir a hablar con él Dale, está bueno, no importa Vamos, lléjame, por favor Por aquí ¿Dónde está, Jampi? Allá está, mírame En esa esquina Pero vos vas a ir a hablar con él Yo hasta aquí te voy a acompañar Dale, anda Dale, está bueno Que se me suerte Buena, compita Es verdad que usted puede hacer posible que uno le crezca la barba ¿Qué pedo, chavalo? Sí, vos Veníte al lugar indicado Pero qué pedo Yo no te había visto por aquí, vos Ay, compita Es que, mire, ve Yo ocupo a alguien que me haga que me saque la barba Pero en segundos Usted me puede ayudar Sí, vos, pero el tratamiento te va a estar caro, vos Porque... ¡Ey, ya, vos, chavalo! Solo tres pelos de enlace ¡Qué vergüenza, vos! Sí, compita Es que, mire, ve Quiero empresionar una chavala que me gusta Porque le gustan los hombres barbones Y, mire, ve No tengo nada yo ¿Qué onda? Bueno, te voy a ayudar Pero el tratamiento te va a costar caro, chavalo ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos hablando? Por tres botes de tres meses Te voy a cobrar tres mil balas ¿Tres mil? Dale, está bueno No me importa, compita Contarme que es que la barba Pero sí funciona Sí, hombre Claro que sí Ya vengo, esperame Voy a traer mercadería Dale, dale, dale ¡Qué lindo! Por fin voy a tener una barba de hombres Tres meses de minoxidil Y ya siento el cambio radical ya Hoy sí voy a enamorar a Katherine Katherine, mi amor No notas algo diferente en mí, ¿eh? ¿No? ¿En serio? ¿No estás viendo esta gran barba que tengo? Mirame, ven Ay, no, ma, ven Qué ridículo, ¿te ves? ¿En serio? ¿Entonces no me vas a hacer caso? No, yo nunca me fijaría en un hombre Como, ma, ven, ya me voy Porque me espera mi novio Vicky, no Ay, no puede ser posible Tres meses de tratamiento para nada Yo creo que voy a buscar ayuda mejor Qué buen negocio este Bueno, ahora descansar Cabe loco, cabe loco No te metas, por favor Ocupo de tu ayuda Me eché los tres botes de minoxidil Y nada, que me creció una gran barba Por favor, ¿me puedes ayudar? Y vos, chavalo ¿Por qué es tanta tu obsesión por querer tener barba, o? Es que quiero conquistar el amor de mi vida, cabello loco Por favor, ayúdame a tener una gran barba Por favor, por favor Bueno, ¿estás seguro que es por amor, va? Sí, cabello loco Estoy muy enamorado de esa chica Y no me hace caso porque no tengo nada de barba Bueno, se va a llegar, por favor, vamos, pa' dentro Ya vas a ver que la vas a conquistar Ay, qué raro que no ha venido mi amorcito Catherine ¿Y quién es con Kevin, mi amor? Mi amor, pero yo sé quién es Vos cállate, que ahora soy la nueva novia de Kevin Porque él tiene una barba más atractiva que la tuya Así se habla, mi amor Es que ninguna mujer se resiste a ver a un hombre con una gran barba Vámonos, vámonos Adiós, perdedor Ay, la perdí Y todo por otro que tiene una mejor barba que la mía Por fin logré mi objetivo Hoy sí me van a llevar las mujeres con esta gran barba Por fin logré quitársela el bipi, ¿no? Gracias, caballero loco Gracias, caballero loco